¡Hola Skipper! ¡Hola Sr. Smith! Quería saber si puedes cuidar a Grace y a Amelie. ¡Por supuesto que sí! Sería como a las tres y media. ¡Ahí estaré! Bueno, hasta luego Skipper. ¡Bye! Barbie, ¿me puedes llevar a la casa de los Smith? Sí, vamos. Ah, espera un momento. ¿Dijiste la casa de los Smith? Ah, sí. ¿Qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. Pero, ¿sabes que ahí están los gemelos Amelie y Grace, verdad? Eh, sí. ¿Y sabes que aún son bebés? Sí Barbie, ¿pero eso qué tiene? Que ellos necesitan más cuidado Skipper. Y lo tendré. Sí Skipper, sé que lo tendrás. Pero tú aún no estás capacitada para esto. Sé que has cuidado a niñas de dos años en adelante. Pero los bebés necesitan más atención. Y no creo que estés lista. Ay Barbie, relájate. Todo estará bien. Ay, ok. Vamos pues. ¡Mire Skipper! Aquí es. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Barbie. Barbie, estaré bien. ¡Suerte! ¡Gracias Barbie! Pasa Skipper. Mira, este es el cuarto de Amelie y Grace. Wow, está increíble. Ahorita están dormidos, pero cuando despierten, ¿les puedes dar su biberón por favor? Sí, señor Smith. Si empiezan a llorar, aquí está su portabebé. Ay, ¿pero qué estoy diciendo? Eres una niñera muy recomendada y ya debes de saber todo esto. Sí, señor Smith. No se preocupe. Yo los cuidaré muy bien. Gracias. Hola Skipper. Hola, señor Smith. Claudia, es hora de irnos. Se nos va a hacer tarde. Cierto. Skipper, cuida muy bien Amelie y Grace, por favor. Si no se preocupen, señora y señor Smith, yo los cuidaré muy bien. Bueno, entonces nos vemos como dentro de tres horas. Sí, está bien. Bueno, vámonos, Claudia. Le dije a Barbie que esto iba a ser muy fácil. Ahora solo me tengo que sentar, cuidarlos... Y no creo que pase nada si solo me duermo un ratito. ¿Qué pasó? Amelie. Amelie, tranquila, ya no llores, ven. Amelie, aquí está Skipper contigo. Ya no tienes que llorar. ¿Por qué lloras? Por favor, ya no llores. Amelie, aquí está Skipper contigo. Oh no, ya despertó Grace Grace, ven, ya no llores Ay, ¿qué tendrán? Ya sé, tal vez están tristes porque extrañan a mamá y papá Los voy a divertir un poco Venga Amelie, Grace, a que nunca habían visto a una persona echarse una vuelta de carro Mírenme ¿Vieron? ¿Qué más los puede divertir? Ya sé, fiesta de disfraces Mírenme, soy caperucita de colores Ay, no puede ser, ¿ahora qué hago? Ya sé, tal vez quieren el osito que me aventaron, ¿no es así? Que por cierto, aquí está Miren lo que les traigo Ay, aunque se saben decir que no, pero ¿por qué lloran tanto? Ya sé, le llamaré a Barbie, ella sabrá qué hacer Por favor Barbie, contesta Hola Barbie, necesito que me apoyes A ver, dime Barbie, intenté de todo Pero Amelie y Grace no dejan de llorar Creo que tenías razón ¿Y ya les dices tu biberón, Esquipa? ¡Cierto! ¡El biberón! ¡Gracias Barbie! ¡Logo te llamo! Ya, tranquila, no llores Y a ti Grace, vamos a dejarte aquí Amelie, tu mamá me dijo que ya sabe sostener el biberón Toma Toma Grace Ay, al fin Sí que tenías mucha hambre ¿Cómo se portaron Amelie y Grace? Ay, se portaron increíble Son todos unos angelitos, señor Smith Ay, me da mucho gusto Gracias Skipper No fue nada, señor Smith No se olviden de suscribirse Y darle like Hasta la próxima Hola chicos y chicas Hoy les traigo un set de Skipper Baby Sister Vamos a empezar abriendo este set Bueno, vamos a empezar sacando a la bebé Miren, es una bebé súper tierna Ahora sigamos con el caballito Me encantó el color rosado que le dieron Lo que me encantó del portabebé es que se puede mecer La cita del portabebé tiene unos mini juguetes increíbles Lo que me encantó de este set es que vienen dos bebés que son totalmente articulados Y se le puede desabrochar su pañalito Ahora vamos a sacar la cunita de los bebés La mantita está súper hermosa porque viene decorada con animalitos Aquí están los mini accesorios que incluye este paquete El look que trae Skipper me encantó Porque se ve súper cómoda para poder cuidar a los pequeños Una caja de toallitas Un calentador de biberones Y aquí están los dos biberones Un osito rosado Una docena de pañales Bueno amiguitas y amiguitos, esto sería todo lo que me vino en el set No se olviden de suscribirse y darle like Hasta la próxima